Pájaros como símbolo de libertad o firmas, tallados y escritos. La soma y el cuerpo con un... La estructura, el patíbulo. Grafitis que cuentan la historia de los presos encerrados en la cárcel de Urrea de Gaén. Es un testimonio histórico de lo que está pasando esa persona. Entonces pueden hablarnos tanto de su forma de vida, porque han aparecido herramientas de la abranza de campo, o también de los motivos por los que llegaron aquí. La mayoría de inscripciones son de la época de la Guerra Civil. En esta, por ejemplo, el preso habla de las denuncias falsas. Dos restauradoras trabajan ahora para conservar esa memoria. Hay que actuar sobre la cal y las humedades. El primer proceso que realizamos fue la captura o digitalización de todas las paredes, porque lo que queríamos es capturar o registrar todo lo que la pared nos cuenta. Lo que vamos a hacer ahora es la visión histórica, la visión científica. Entonces, ya hemos hecho alguna vista guiada hace dos o tres años, que funcionó muy bien, y ahora el objetivo es enlazar una ruta de las cárceles con las bodegas medievales, donde estaban las cárceles en Albalate, con las cárceles de Urrea. Se prevé que en un año los visitantes puedan sentir la estrechez de las estancias y conocer las reflexiones de los encarcelados entre finales del siglo XVIII y mediados del XX.